Muy buenos días a todos. Para mí es un alto honor participar de esta transición en la cual la Asociación de Ganaderos cambia su modalidad, en la cual antiguamente, como lo han explicado en los medios, se daba así presencial en una feria, pero esa transición ahora se realiza, como aparece ahí, que va a ser una experiencia virtual, en la cual se van a visitar en ciertos momentos lo que es las granjas directamente, o fincas. Nos agrada mucho estar presente en esta actividad. Un saludo especial a todas las personas que puedan ver esta presentación. Repito, pues, gracias a la idea de la expo ganadera virtual. Y a derecha aparece lo referente a nuestro producto que nosotros queremos mencionarles en esta intervención. Puse a la plática este nombre, celeridad en la curación de heridas veterinarias. Aparece abajo mi persona. Soy médico y cirujano, especialista en cirugía de cáncer. Más de 40 años de trabajar en estas chamales quirúrgicas. Un saludo a cada una de las empresas que aquí participan. Es bastante amplia. Algunas de ellas lo hacen con los fines de reactivar la economía guatemalteca, o sea, con sus actividades comerciales. Otras, pues, siempre dependiendo de estos problemas, ¿verdad? De la pandemia que ya se estableció bien a partir del 13 de marzo del presente año aquí en Guatemala. Y también saludes muy especiales a todas las empresas que tienen estos parámetros de investigación y desarrollo en sus productos que ofrecen para mantener bastante normal y saludable a cada una de las tres o cuatro áreas que quieren destacar aquí en esta feria. Nuestra empresa se ha caracterizado por esto. Estamos innovando constantemente, constantemente cambiando. Es una empresa 100% guatemalteca. Mi experiencia con lo veterinario se dio hace muy pocos años, hace un par de años, cuando tuve la oportunidad de acompañar a la doctora Clarisa. Aparecen varios casos de ella ya más adelante. Y entonces me puse a evaluar todo lo que ella hacía para curar a este caballo que tenía una lesión. Entonces, ahí aprendí lo problemático que es realmente para el médico veterinario, el estar tratando a los distintos pacientes que tenga. Y yo lo que hice fue homologarlo realmente como que las mascotas tienen el comportamiento de un niño, que a veces no nos ayudan en las actividades que nosotros tenemos planificadas. Repito, más de 40 años, práctica quirúrgica, cirujano de cáncer, cirugía general. Mi primer producto que entró en este caso al campo humano, ese ya lleva 35 años de estar funcionando para las personas y nos dan una confianza a nuestros hospitales. Es tal la confianza que hemos generado, pues, que se utiliza para lesiones extensas en humanos. Noten ustedes, homogamos, uno de los grandes hospitales acá, como con exposición de hueso, como se cubre un tejido de enagulación y como muy rápidamente, pues, el paciente ya está con sus injertos. Otro caso, Hospital Roosevelt, manejado y dirigido por la doctora Santizo. Grandes extensiones que a nosotros se nos permite actuar, ya a derecha de ustedes con los injertos colocados. Hemos ganado mucha confianza dentro del lado humano. Y nuestro enfoque actual está en reducir los tiempos que nosotros tenemos de las enfermedades. Por ejemplo, este caso, una lesión de mama, una quemadura por flama. Noten ustedes al día 5 y noten ustedes al día 8. Estamos reduciendo los tiempos que nosotros tenemos para tratar de resolver estas heridas. Este otro caso lo ejemplifica, Hospital de Amatitlán, manejado por doctor Mario Herrera, en el cual su día 0, noten acá, al día 7 completamente curado, cuando la expectativa de este paciente era arriba de unos 2 meses y con colocación de injertos. Quiero presentarles en este momento, ya echando en materia, es nuestro producto B-Vet, que viene para tratar de colaborar en esa reactivación de la economía. Están haciendo muchas empresas y la nuestra también. Nuestro producto, para que vean ustedes, esta es una de las unidades, una membrana. Cada membrana de estas tiene el trabajo, cada membrana de 10 mililitros, trabajan 3,750 abejas para hacer esta membrana. Se visitan, por parte de ellas, 142,857 flores y hacen un recorrido de 5,714 kilómetros. Esto es el lado de la naturaleza, dentro del lado de la industria farmacéutica, para preparar nuestras membranas, se requiere el trabajo de 7 profesionales y 22 técnicos. Tiene mucho respaldo su elaboración. Es un trabajo de las abejas, 22 millones de años, 120 millones de años, lo que es una planta que nosotros utilizamos para fines desinflamatorios, contrastado con el ser humano, como ustedes notan, que solo tiene 7 millones de años de estar en la tierra. O sea que hay una experiencia en cada uno de nuestros productos. Además, nosotros tratamos de cumplir con todas las normas internacionales. Por ejemplo, en noviembre del 19, la CDC de Atlanta, ella dijo, bueno, hay mucha amenaza a la resistencia a los antibióticos. Entonces nosotros, este es una, con cultivos así bacterianos, pero nosotros al bajarle a nuestra membrana a pH muy por debajo de lo que pueda vivir una bacteria, lo que nosotros hacemos completamente, inhibimos el crecimiento bacteriano. Siempre no quiere decir que en muchos momentos se deba de usar antibióticos al mismo tiempo que lo que es nuestros productos. En este caso, estamos hablando del Bivet, tiene bajo pH 3.5, cuando la peor bacteria crece a partir de 4. Comprendo esta dinámica que fue enfocada así por Expo Virtual, que está dirigida básicamente a estas cuatro especies. En algunos de los casos nuestros, yo lo quiero homologar con lo que pasa con el ser humano, pero básicamente los mecanismos que ahí suceden de reparación para el plano epidérmico o regeneración para el plano epidérmico, se suceden lo mismo en todos, no solo en el humano. O sea que nos antecedieron ellos en millones de años en estar antes en la Tierra que nosotros, los humanos. Pero siempre esta pareja, reparación y regeneración es lo mismo. ¿Cuándo van a ver ustedes los efectos de nuestro producto? Tiene potentes efectos de dos vías. Primero, un estímulo a la granulación muy acelerada y lo van a notar ustedes también, un efecto de contracción de la herida. Esto he notado yo, que es la preferencia en el campo cuando están tratando a algún animalito que ha tenido problema. O sea, repito, este efecto contracción es el que más se utiliza para no estar haciendo una segunda o tercera cirugía. Básicamente es por las acciones del producto que le gusta actuar demasiado rápido en la circulación y también actúan ciertas células, los miofibroblastos, que ayudan a esa contracción que les acabo de hablar. Quiero presentar varios casos clínicos. Pueda ser en algún momento que me aleje de las cuatro especies seleccionadas por la expo en este momento. Pero yo quiero que noten ustedes los criterios que han utilizado y que se puede utilizar también para lo que fuera un ganado bovino, porcino, etc. Presento lo de este doctor médico veterinario. A él le llegó una herida bastante tardía, lo que es una herida en el rostro de este perrito. Y él, con buen criterio, lo que hace lo primero es eliminar esos tejidos necróticos que hay. Luego, subsecuentemente, él trata de aproximar lo que puede para que sea menos el área que esté desprotegida. Luego, notan ustedes esa área y él viene y la inicia con su tratamiento con nuestro producto, con el B-Vet. Notan ustedes, a mí me pareció excelente el criterio del doctor, por cuanto a que él hace una rotación de colgajos para cubrir ese defecto. Y noten ustedes cómo, pues, ya el perrito ya totalmente es recuperado. Repito, yo he utilizado un poquito otras especies, pero es el mismo comportamiento que tiene. Nuestro mayor campo a este momento ha sido algunas de las especies que les presento. Otro, esta presentación es la de vemos a la doctora Heidi Sandoval. Aparece ahí, abajo de ella, lo que es, este es un perro, año y medio, es una perrita. Dice, mordedura causada por pelea con otra perra. Noten ustedes su extremidad inferior izquierda con la lesión, día cero. Noten día dos, cuál ha habido algún progreso. Siempre aprovecho un poco que yo he notado que hay mucha tendencia a estar colorantes en las heridas. Es algo que yo al final le dedico una diapositiva porque personalmente no creo que los colorantes sean buenos. O sea, llevamos día dos de lo que ha ido haciendo la doctora Heidi. Día cinco. Día ocho. O sea, la semana. Noten ustedes la diferencia. Estamos hablando de lo mismo. Hay una contracción tremenda de los bordes y noten ustedes al día 20. Esto de la contracción a mí me ha llamado la atención porque normalmente cuando esto no sucede y hay una lesión así, cuesta el desarrollo de lo que es todo el pelaje. Pero aquí, como se ha ido cerrando la herida, pues esto no acontece como problema. O sea, que menos del mes y ustedes ya tienen cerrada la extremidad afecta de este paciente, de la doctora Heidi. Doctora Carolina Lara hizo el favor de proporcionarnos estas fotografías. Ella refiere que un buen samaritano recopió un perrito a más o menos cuatro años, macho. No se conocen mayores datos, cuánto tiempo llevaba la lesión. La doctora Carolina nos dice, noten ustedes, día cero, cómo estaba. Día cuatro, cuál es la evolución que va teniendo. Las evoluciones subsiguientes, como día 13, menos de los dos semanas. Un poquitillo, tres días después, ya al mes y completamente al día 37, cerrada la herida. Voy a mencionar a la doctora Clarisa. Había hecho una introducción, me sirvió mucho como modelo, ella, de lo que es el actuar del médico veterinario, que se puede complicar porque los animalitos muchas veces no hacen caso. Hay que fijarlos, etcétera. Ella nos presenta este caso. Quiero que noten algo muy importante, que ella, a mí me ha costado con mi gremio médico, que me lleven una secuencia fotográfica y bien descrita de lo que es el proceso de las fechas. Pero ella, con buen criterio. Entonces, notemos cómo ella nos hace el favor de presentar su caso. Día 9, día 24, día 46, día 67, completamente ya cerrado todo el problema que tenía este lucero. A la misma doctora Clarisa documentó otro caballo, el nombre del caballo, Majestic, dos años, macho. Un perro le causó la afectación con exposición de hueso. Noten ustedes, la lesión inicial, día 0, pues, o sea, ese es el momento en que se inicia a tratar la extremidad. Día 6, notan ustedes el tejido de regulación ya extendido y cubriendo la exposición ósea para que no se pierda el hueso. Noten ustedes, día 16, día 25 y básicamente día 46. Aparece aquí, nosotros estamos utilizando ahora un nuevo sistema en el cual cuantificamos lo que es, qué pasa con las heridas. Es un sistema electrónico en el cual nos permite a nosotros indicar qué pasa con esa cicatrización, ¿verdad? En qué momento existe más tejido de granulación, en qué momento, notan acá, el tejido necrótico empieza a bajar. Y abajo, pues, cuál es la relación porcentual en cada día cuando él va cambiando. La idea, la disminución del tamaño de la herida porcentualmente, notan ustedes en el número de días, se va, pues, obviamente, va disminuyendo el diámetro de la herida, ¿verdad? Esa es una nueva tecnología que estamos utilizando. Noten ustedes la diferencia. A doctora Gabriela Franco, ella nos hizo el favor de dar el seguimiento de este gatito. Arrollado, este gatito, ya el primer personal de cuidados veterinarios que lo vio, le dijo a los propietarios sacrificar, porque ya llevaba 25 días de tener el problema, pero entonces ella lo agarró al caso para el tratamiento. Noten ustedes la evolución del paciente. Día 8, día 8, de tratamiento con nuestro producto. Día 12, notan que hay grandes áreas de contracción. Día 17, un buen tejido de granulación y en un área bastante reducido. Noten ustedes, día 24 y ya caso concluido, día 30. Esta es la diferencia entre ambos y, pues, el propietario quería mucho a su gatito. De toda esta práctica yo quiero dejarles ciertas perlas que las he ido yo obteniendo a lo largo de unos 40 años de manejo de heridas. La primera, yo siempre menciono esto, cure menos. Entre más cerca esté de una vez, le va mejor a los tejidos, porque si no, nosotros, lo que trabaja la naturaleza, al día siguiente nosotros la estamos borrando por las curaciones anteriores. Hay que pensar que son células vivas. Lo segundo, aquí, buen criterio utilizado por el doctor Rosal, que muchas veces es adecuado principiar con el desbridamiento quirúrgico para dar la limpieza de esos tejidos. Ya la parte secundaria la hace nuestro producto y a otro tipo de desbridamiento, que es el desbridamiento autolítico, en el cual se eliminan todos los restos que todavía podían quedar. Pero sí repito que esto es muy importante, muy importante. O sea que si el especialista, el médico veterinario tiene un tejido de eso, proceda inmediatamente a retirarlo. Ya después, pues, echamos nosotros a participar en esos cuidados. Cuando las lesiones son de un solo lado, se puede colocar el producto de esta forma. Cuando las lesiones abarcan la totalidad de la extremidad, nosotros recomendamos que se ponga, siempre en precha caja que proporcionamos, va una malla, es una malla de polietileno. Entonces, nosotros recomendamos que se ponga primero en esa malla de polietileno húmeda, se pongan todas las unidades del producto, luego se ponga la extremidad afecta, luego se rodea y luego, pues, poner, nosotros utilizamos mucho este método, ¿verdad? Es una red tubular elástica. He visto yo que en el campo veterinario tienen otras preferencias, ¿verdad? Cuando hay una cavidad, también nosotros recomendamos que pueda ser con una jeringa depositado el producto, llenar esta cavidad y después colocar esta misma malla para cubrir. Yo recomiendo, pues, masking tape. Obviamente, con un animalito no va a resultar de esta forma, ¿verdad? Repito que ustedes, como en el gremio veterinario, están un poquito más orientados a la contracción. En el ser humano, nuestra escuela es, cuando un producto tiene arriba de lo que es las medidas de una carta de naipe, arriba de cuatro centímetros, nosotros ya no esperamos a que haya la contracción, sino que nosotros nos vamos a la colocación de un injerto. Y, pues, les repito, pero en el campo veterinario no se va a estar llevando a todos los animalitos a sala de operaciones, pero la recomendación técnica es esta. Lesión arriba de cuatro centímetros no se debería de esperar, sino que inmediatamente se debería de colocar un injerto. Repito que hay un grave problema en el campo cuando no se pueda estar dando anestesias repetidas. Puede hacer gazas, puede hacer lo que ya yo les dije, que está tubular. He notado que también ponen algunos tipos de ventajas especiales, algunas veces hasta con yesos. Yo comprendo la problemática que tiene el médico veterinario. Colorantes. Para mi manera de ver las cosas, no son buenas. Destruyen parte de los tejidos que quieren reparar o regenerar. Midan, midan sus lesiones, midanlas, midanlas para poder luego presentarlas en cualquier evento. Y esto es muy importante. Sus manos, muy cuidadosos. No raspar las heridas, ¿verdad? Sino maniobras muy gentiles. Como pienso que algo va a llegar a nivel educativo, es posible que un estudiante de veterinaria lo mire, pues una observación que yo he hecho de las heridas en el campo veterinario, primero, que podría estar en relación a la velocidad de las pulsaciones que tiene el corazón. O sea, obviamente, al aumentar el número de pulsaciones, va a aumentar el metabolismo. Y noten ustedes cómo el ser humano tiene 72. Noten ustedes cómo el de mayor es el gato. Ustedes pueden relacionar con el caso que yo presenté, que tiene una curación en la cual hay, pues, reparación más regeneración, muy acelerada. Un perrito grande, no el pequeño, 80 de puls. Y noten ustedes lo complicado que pueda ser un pequeño, o un caballo ya adulto. Bastante complicado, porque tiene bajo metabolismo. Yo presento esta diapositiva con una idea, de que el estudiante a lo mejor se anima a hacer algún estudio, comparando sobre la base de esto, cuáles son los criterios de ambos. Reparación, cicatrización. Ya mostré a ustedes lo que nos hizo el favor de enviar a la doctora Clarisa, en el cual, pues, prácticamente está muchas veces el doble que lo que pudimos nosotros haber obtenido del gato. Es una pequeña observación educativa. A lo mejor alguien, dentro de un año, nos presenta un estudio en el cual se analiza esa situación. A mayor metabolismo, obviamente, producida por mayor flujo a las distintas regiones, hay mayor perfusión y mayor reparación más rápido. Ah, alivio del dolor, no olvidarlo. Bueno, muy interesante para nosotros esto. Esta es una de las casi finales de la parte de la presentación que yo les quiero decir. En una sola mirada, ustedes notan los ojos bastante atractivos de esta muchacha, en una sola mirada, ustedes pueden obtener la parte del problema, pero a la vez, la parte de la solución que nosotros podemos brindarles. Cuando ustedes hagan su agudeza visual, recuérdense de esto. Vive, 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 vive. Es correcta esa visualización que ustedes puedan hacer. Pronto nosotros tendremos solución para esto, para cuando ya hay mastitis y problemas así específicas en el ganado vacuno. Nosotros ya vamos a sacar estas dos presentaciones, el gel y el estrae, para poder llegar a esta área, siempre sobre la base de la misma formulación nuestra. Un saludo muy especial a San Salvador, que sin haber llegado aún el producto, pero ya nos están haciendo el favor de solicitarlo para el tratamiento de sus ejemplares, que ellos tienen mucho cuidado. Un saludo muy especial a mi doctora veterinaria, que está allá. Quiero recordarles yo de esto, de lo importante que ha sido esta nueva etapa de la expo virtual. Yo solo quiero hacer un recordatorio en relación a nuestro país, que esta dinámica de llegar a otros lados partió de un elemento muy importante, como es esto, la creación de los males, de lo que es el número cero. Muy importante entonces poderles decir a ustedes que nuestra cultura ha hecho grandes aportes para la tecnología actual. Muchas gracias.